Esto es 10 contra 1. Bueno, mira, la idea de este libro fue hacer una recopilación de todos mis escritos en todos estos años de práctica del Ho'oponopono y cómo lo vi aplicado en completamente diferentes temas, diferentes áreas de nuestra vida y cómo realmente funciona. Un poco también mi historia de cómo empiezo a enseñarlo y un poquito de qué es Ho'oponopono, ¿no? Pero más que nada sí son reflexiones de, a veces, después de un seminario, después de compartir con la gente, después de que la gente comparte conmigo. Sí, van surgiendo cosas y uno como que se va dando cuenta, ¿no?, de cómo funciona todo esto. Para situar a los oyentes, seguramente la han repitido muchísimas veces, pero una vez más, ¿qué es el Ho'oponopono? Sí. El Ho'oponopono, bueno, de por sí es una palabra hawaiana porque viene de Hawái y la palabra Ho'oponopono quiere decir cómo corregir un error. Y lo que decimos en Ho'oponopono es que, en realidad, primero que no hay nada ni nadie afuera haciéndonos nada, que somos 100% responsables y que todo lo que experimentamos es un programa, una memoria que se refleja o aparece, ¿no es cierto?, en el monitor, en la pantalla, y que nosotros vinimos a corregirlas. Son como errores, son cosas que no nos acordamos, están en nuestro banco de memoria, vendría a ser, pero no nos acordamos conscientemente, pero son cosas que vinimos a corregir. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos como algo malo, terrible o mala suerte, son simplemente oportunidades justamente para borrar, así podemos saldar deudas, cerrar puertas y otras más grandes se pueden abrir. Tengo entendido, corréjeme si me equivoco, que al principio, hace años, no eras nada espiritual y que, de hecho, de alguna manera lo rechazabas incluso, ¿no? Sí, sí, para mí la gente, yo no creía en nada de esto, y para mí la gente que hablaba de esto había que internarla y definitivamente conseguirles un trabajo, porque yo decía, pónganse a trabajar, no pierdan más el tiempo. Pero bueno, tuve la suerte de despertarme, la verdad, eso sí, yo lo llamo suerte, por suerte elegí despertarme, podría haber seguido, pero tuve un episodio con un hijo mío que me habló como yo le hablaba a él, enojado, y cuando lo vi a él, me vi a mí, realmente vi un espejo ahí, y me di cuenta que eso lo había aprendido de mí, en un segundo se me pasaron muchas cosas por la cabeza, como que eso no era lo que yo quería enseñarle, que yo sabía cómo eso se sentía, realmente no se lo deseaba a él, y bueno, me decido realmente a empezar mi búsqueda. ¿Qué papel jugaron el doctor Hewlen y Morna Simeona para consolidar esta enseñanza? Bueno, mira, el juego Ponopono viene, bueno, originario de Hawái, de los primeros hawaianos que vivieron ahí, y antes era que toda la familia tenía que reunirse, y uno se pedía perdón al otro, y iban en ronda hasta que todo el mundo sentía que se sentía más liviano, digamos, ¿no?, con menos carga, menos peso. Pero con el tiempo ya no se podía hacer, porque no todo el mundo podía estar en el mismo lugar, a la misma hora, porque ya no vivían todos juntos, ¿no?, como antes. Entonces, Morna Simeona canaliza un juego Ponopono que es más personal, más individual, que cada uno lo puede hacer desde su casa, y ese mismo fue evolucionando, ¿no es cierto?, cuando yo lo conozco al doctor Higaliakala, Morna ya no estaba en este plano, y con los años, mientras yo estuve con el doctor Higaliakala, fui testigo de cómo el juego Ponopono inclusive se modernizó, o evolucionó muchísimo más, convirtiéndose inclusive hasta mucho más fácil, y donde ahora tenemos muchas, muchas formas de hacerlo, y ya te digo, demasiado fácil, es como, las herramientas son como para los chicos, ¿no?, y hay que soltar, hay que confiar, hay que volver a ser niños. Porque tú estuviste viajando durante muchos años con el doctor, ¿no? Bueno, estuve, viví con él 12 años, y en esos 12 años, bueno, viajé con él, enseñé con él, y presencié, fui testigo de muchas cosas que me ayudaron a mí, justamente a darme cuenta que no sabía nada, y a volverme un poquito más humilde. Y dijo Ponopono, ¿es un tipo de meditación o no tiene nada que ver? Meditación, ¿dijiste? Sí, meditación. Mira, yo lo llamo mi meditación de 24 horas, para mí esta es una forma de meditar, a donde trato de venir de inspiración, trato de observar los pensamientos, las emociones, ¿no es cierto?, todo, y hago lo mejor que puedo para no reaccionar, para no engancharme con la parte emocional, ni con la parte intelectual, que siempre está teniendo opiniones y juicios, y siempre está haciendo historias de todo. Sí, sí, sí que es verdad. Y también, ¿qué diferencias y similitudes se pueden encontrar entre Hoponopono, Juna y El Secreto? Bueno, mira, Juna no sé, porque yo nunca estudié eso, una vez mi maestro me dijo Juna, fue inventado por el hombre, Hoponopono viene por ahí de otros lados, no sabemos, así que Juna no te puedo hablar. Con respecto al secreto, el secreto trabaja, por supuesto, con la ley de la atracción, que definitivamente existe, pero trabaja con una parte muy limitada nuestra, que es la parte consciente, la que cree que sabe, ¿no?, o la que cree que sabe lo que es correcto y perfecto para nosotros. El Hoponopono trabaja más con el subconsciente, y el subconsciente realmente es el que manifiesta, porque muchas veces podemos pensar muy positivo, pero si tenemos todos esos pensamientos que nos dicen no me lo merezco, la vida es injusta, los pobres cada vez más pobres, ¿entiendes? Entonces yo voy a ir por la vida mostrando que tengo razón, y me va a costar realmente tomar responsabilidad para decir cómo, yo no estoy pensando eso, yo que soy tan positiva. Pero sin embargo el subconsciente es donde están tocando todos estos discos, y son los que realmente atraen. Entonces el Hoponopono trabaja con una parte mía que yo no estoy consciente, pero que sí es una parte muy, muy importante, y que yo no podría hacerlo sola, ¿sí? Porque tampoco ni sé lo que está pasando, pero hay una parte mía que sí sabe, y esa es la que nosotros le entregamos nuestros problemas y le damos permiso, ¿no?, para guiarnos, protegernos, cuidarnos. Antes mencionabas que todas las personas estamos condicionadas por nuestras memorias. ¿Todos los problemas que aparecen en nuestra vida son una bendición? Todo, es una bendición, está a lo mejor está escondida, ¿no?, atrás de cada problema. Hay que buscarla. Pero ¿por qué decimos? Porque primero que nunca sé lo que hubiese pasado si no hubiese borrado, ¿no?, como decimos nosotros, o limpiado. Porque todo vuelve en la vida, entonces sí vine como para, como dije antes, a reparar, pero en el camino puedo pasarla muy bien, y a lo mejor venía con un destino, no sé, de un cáncer o de un accidente, pero ahora como hice esto, entonces por ahí vino como algo mucho más leve, ¿sí?, o a lo mejor ni siquiera viene. Entonces borramos, cuando nosotros hacemos esto nunca sabemos qué estamos realmente borrando, y nunca vamos a saber qué es lo que evitamos, ¿no? Eso nunca lo vamos a saber. Sí, porque si tenemos la habilidad de crear un conflicto, se supone que también tenemos la habilidad de repararlo, ¿no? Claro, pero viste que siempre estamos utilizando esa misma parte que lo creó el problema para resolverlo, y ahí no está la solución. Ajá. Sí, entonces, este, pero lo bueno es que si yo lo cree, sí, yo lo puedo cambiar, pero utilizando otra parte mía, y justamente eso es lo que me permite el juego ponopono, conectarme con otra parte mía que sí sabe, que sí tiene las soluciones y las respuestas. Porque en Hoponopono se habla continuamente de eso, ¿no?, de borrar memorias. ¿Cómo funciona la limpieza, bueno, la práctica en la limpieza del Hoponopono? Mira, puede ser tan sencilla, Rafa, como decir gracias, repetir gracias, lo hacemos mentalmente, lo aclaro por las dudas, tampoco necesito sentir, decir gracias, o sentir, decir te amo, por ejemplo. Solamente puedo decir gracias, 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 aun cuando estoy enojada, porque lo que estoy haciendo es apretando esa tecla de borrar en vez de hablarle al monitor. Cuando un problema aparece, nosotros tendemos a hablarle al monitor, queremos que el otro cambie. Correcto. Pero si yo quiero que algo cambie, tengo que cambiar yo, cuál es la memoria, el programa que está tocando, que aparece como esta situación o esta persona en mi vida. Entonces, la única posibilidad es el borrar, y esto puede aplicarse a no tener trabajo, puede aplicarse a no tener dinero, a no tener una relación, un problema de salud, con un hijo, para todo, absolutamente. O sea, las herramientas de limpieza serían las palabras, por ejemplo, gracias, te amo, todas las que has estado comentando. Exactamente, puede ser tan sencillo como eso. Y tenemos otras filosofías que utilizan justamente el gracias, como lo llaman el mejor mantra. Hay otros maestros que hablan de muchos métodos, pero dicen, si quieren elegir uno, solamente digan gracias. Tenemos el gran trabajo que nos dejó el doctor Emoto, del estudio de nuestros pensamientos en el agua. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa cuando le digo gracias o te amo al agua? Entonces, realmente, esto tiene también una explicación, no tiene base científica, sino tiene explicación científica. Pruebas, pruebas científicas. Hay también una doctora de Harvard, la doctora Jill Bolte Taylor, que tiene un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo, y ella era especialista en el cerebro. Y, bueno, ella también, todos los descubrimientos que hace, que dice, en base a su experiencia, vio como el cuerpo es un fluido y no lo que nosotros pensamos que es, que el fluido se mezcla con todo, que el hemisferio izquierdo está siempre haciendo historias, que es hasta cómico observarlo, y que ella misma encontró como una forma de parar esas historias y esos cuentos que nos contamos, diciéndole gracias, pero no gracias, no compro. Pues nosotros nos estamos comprando todo el día nuestras propias historias. Claro. Excusas, tú sabes. Entonces, tenemos que parar, tenemos que darnos cuenta que no somos ni esas excusas, ni esas opiniones sin juicio, no somos nuestras emociones, y aprender a poder observarlas sin sentirnos mal, sin culparnos, porque me parece sí también importante aclarar que cuando nosotros hablamos del lo siento, perdóname por lo que está en mí, que ha creado esto, no venimos de que somos culpables, para nada. Me parece que es importante aclararlo porque la gente inmediatamente se pone a la defensiva, ¿no? Hay que dejar la culpa a un lado, o sea, no somos culpables de nada. Sí, sí, no, no. Pero cuando tomo responsabilidad, ¡guau! Puedo cambiar mi vida cuando dejo de culpar. Puedo cambiar mi vida ahora. Sí, Mabel, por favor, explica esto bien para que la gente lo tenga claro. ¿Qué diferencia hay entre culpa y responsabilidad? ¿Cómo no? Bueno, culpa, inclusive me puedo culpar a mí mismo, ¿no? Sí, sí, que dura. Es una, es una, la culpa realmente es una emoción, es una memoria, que entonces le tengo que decir gracias o te amo también a la culpa. Cuando me doy cuenta que tengo esos sentimientos, me tengo que dar cuenta que yo no soy la culpa y otra vez me estoy contando cuentos. Entonces también le digo gracias, te amo. Lo que resistimos persiste. Y cuando yo digo gracias o te amo a la culpa, a los miedos, a la persona difícil, a la falta de dinero, a lo que sea, le estoy mostrando la otra mejilla, la mejilla del amor. Cuando suelto, el universo va a trabajar para mí. Le estoy dando permiso. Entonces ahí es cuando las cosas suceden. Pero otra vez, si yo estoy, si yo me doy cuenta que me estoy enganchando con la culpa, también debo soltarla. En cambio, 100% responsabilidad es decir, es venir como niños chiquitos, no inocentes, ignorantes, ¿sí? Lo siento, no sé qué es lo que está en mí, pero lo siento, ¿sí? Y no porque venimos a que nos peguen, sino que venimos para decir, por favor, ayúdame a salir de esto. No venimos a que nos castiguen porque hicimos algo malo. Venimos a pedir ayuda porque nos olvidamos que no estamos solos y no tenemos que hacerlo solos. Ahí es cuando se hace difícil. Lo que sí que tengo también entendido es que antiguamente la práctica de Hoponopone era mucho más difícil, ¿no? ¿Qué ha cambiado en estos años para que ahora el uso con la palabra te amo o gracias haga el mismo trabajo? Y bueno, es que si no nos despertamos, Rafa, y no nos damos cuenta que estamos en una era totalmente nueva, que las cosas de antes ya no funcionan y que tenemos que abrir nuestras mentes, ¿no es cierto? El Hoponopono también ha ido evolucionando, no podemos quedarnos. Es lo mismo que las religiones, ¿no es cierto? Seguimos interpretaciones que alguien hizo hace 5.000 años, hace 10.000, hace lo que sea. Entonces debemos darnos cuenta que ya esas cosas no funcionan. Y sí, cuando yo aprendí el Hoponopono también había que hacerlo todo el tiempo, porque los programas tocan todo el tiempo, pero yo tenía que repetir una frase muy, muy larga, igual lo tenía que hacer todo el tiempo, y de repente vienen herramientas como el gracias, como el te amo, como llave de la luz, que simplemente es prender la luz, ¿no es cierto? Y cosas así, y nosotros mismos en ese momento no lo podíamos creer. Claro, ahora la gente viene, hay un montón de herramientas que se pueden usar, que son como contraseñas para no tener que decir, lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que ha creado esto, o darle el cue, ¿no es cierto?, a Dios que estamos tomando responsabilidad, que sí estamos soltando, que sí estamos pidiendo la ayuda. Y la verdad que el intelecto dice, no, no puede ser tan fácil. Sí que es verdad. Te quería preguntar también, que cuando se pronuncian las palabras gracias o te amo, hay que hacerlo sin expectativas, ¿verdad? Sí, yo aprendí por suerte eso bastante temprano, no sé si estaba tomando el seminario por cuarta, quinta vez en menos de cuatro meses, y por suerte que había una parte mía que realmente sabía, porque mi intelecto me decía que esto no funcionaba. Entonces, muy inocentemente yo fui a mi maestro y le dije, le dije, yo limpio, limpio, pero esto no funciona. Pero estaba ahí tomando otra vez el seminario. Y primero él no me contestó, pero después volvió, me miró a los ojos y me dijo, no, expectativas. Y la verdad que eso fue tan importante para mí, para ver los resultados del juego de Ponopono más rápido, y para ver lo mágico un poco de todo esto, porque me di cuenta, así como hablábamos de la culpa, las expectativas también son memorias, también es la parte mía que cree que sabe. Y entonces dice, esto es lo que tendría que pasar si esto realmente funciona. O sea, nos tenemos que olvidar del cuándo y el cómo, ¿no?, de obtener resultados. Claro, sí, tenemos que volvernos como chicos y confiar. Soltar y confiar. Debemos soltar y confiar. Y otra pregunta, otra duda que tengo. ¿Qué diferencia hay entre repetir mentalmente gracias cinco veces al día o decir los cinco mil? Tengo que repetir los cinco mil. Porque las memorias tocan todo el tiempo. Aún cuando, por ejemplo, digo, no tengo ningún problema, uy, qué bien que está todo. Pero, sí, las memorias están tocando igual y puedo estar editando cosas que iban a venir. Entonces, tengo que estar haciendo. Es como el antivirus en el ordenador. Hay que ponerlo todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto es lo mismo. Estamos llenos de virus. Y tanto. Así que todo lo que pensamos mentalmente se acaba proyectando en el plano físico, ¿no? Tal cual. Inclusive nosotros tratamos las enfermedades a nivel físico. Pero en realidad no están ahí. Son las memorias que están tocando, ¿no es cierto? Y que aparecen como un problema de salud, por ejemplo. Entonces, a los problemas de salud también no los resisto, ¿no es cierto? Y les digo gracias, te amo, suelto, les muestro la otra mejilla. De alguna manera, porque claro, cuando hablamos de Hoponopono, pues también entra el perdón, ¿no? ¿El perdón es la base de la felicidad? Mira, es definitivamente liberador el perdón. Pero por suerte en el Hoponopono no hacemos nada de ir a hablar con el otro y perdonarlo, ¿no? No, trabajamos justamente en nuestras reacciones, ¿no? De por qué me hizo, por qué me dijo y todas esas cosas. La injusticia. Y la idea es que el día de mañana yo puedo ver a esa persona y no me olvidé, pero yo no tengo esa carga emocional, ya no me molesta. Y lo que queremos es ser libres, ¿no? Ser felices, estar en paz. Entonces, el perdón es muy importante porque definitivamente cierra puertas, así otras se pueden abrir. A veces no sabemos por qué no tenemos dinero y estamos con nuestros enojos y nuestras broncas y rabias, ¿no? Y no sabemos, somos nuestro propio, no solamente propio, sino el peor obstáculo en nuestra propia vida. Porque una persona con miedo está directamente condenada, ¿no? Digamos que está cerrada e inspiración no puede llegar porque la persona dice yo tengo razón, yo sé, yo sé lo que es correcto y, bueno, el universo te respeta porque todos tenemos libre elección, pero cada uno está al final haciendo y eligiendo su destino. Una manera de soltar este tipo de miedos sería con la práctica del Hoponopono, entiendo. Todo se puede soltar con Hoponopono. O sea, trabaja absolutamente en los negocios, en la parte personal, en todo. Claro, porque Hoponopono trabaja, pues eso, en el subconsciente y el supraconsciente. Ahí es donde está. Todo lo que nosotros llamamos problemas es el subconsciente. Es un disco tocando en el subconsciente, una memoria. Entonces, la única, como dijimos antes, la única forma de solucionarlo es trabajando en eso. Lo único, entonces, cuando nosotros cambiamos, todo cambia. Lo que se borra en nosotros, se borra en todos. Por eso parece que los otros cambian, pero los que cambiamos fuimos nosotros, no en shock. Empiezas a ver las cosas y las personas en una forma diferente, como cambiándote de gafas, de lentes, y empiezas a ver de otra forma, no a través de las memorias. Y una persona que, por ejemplo, que ahora nos esté escuchando, que odie su trabajo o que no le resulta especialmente agradable, ¿también le sirve el Hoponopono para descubrir sus talentos y ponerlos al servicio de los demás? Sí, ese es el trabajo de todos, volver a qué haríamos aunque no nos pagasen, volver otra vez a confiar, a ser niños, a saber, porque ya vinimos con todos los talentos. Lo que pasa es que aprendimos a trabajar por el dinero, que teníamos que conseguirnos un trabajo. Eso es parte de los programas que traemos que ya no funcionan, por eso no hay trabajos. Pero nosotros seguimos buscando trabajo, somos tan duros que no, 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 tiene que ser lo mismo y no nos damos cuenta que la era cambió, ya no funciona eso. Entonces sí, es básico poder descubrir realmente quiénes somos, despertar. Siento curiosidad de, seguramente en tantísimos años de experiencia y de desarrollo de la técnica, habrás vivido miles de anécdotas. No sé si nos puedes contar alguna que te haga especial gracia. Una graciosa, una graciosa es en Rumanía, un muchacho que es originario de la India, me decía, vos sabés Mabel que le empecé a decir te amo al cigarrillo y me di cuenta, un día dice, no me había dado cuenta, pero un día me di cuenta que ya no estaba fumando. Dice, ahora tengo miedo de decírselo a mi novia. No, cosas pasan, ¿no es cierto?, que los problemas van a pasar y nosotros ni nos vamos a dar cuenta porque ya vamos a tener otro problema enfrente, ¿no? Entonces el asunto es seguir confiando, seguir y cuando tenemos esa vocecita que dice, por ahí no funciona, seguir adelante y seguir adelante. O sea, a una persona que ahora mismo, pues, por lo que sea, tenga algún problema familiar o laboral o económico, le propones el hoponopono, ¿no?, sin expectativas. Sí, definitivamente cerrar la boca y repetir gracias o repetir te amo. Si tienen que decirle algo a esa persona, simplemente díganle te amo, gracias por estar en mi vida, pero nada más. También aclararles que cuando uno no reacciona, no pelea, a los otros no les gusta, ¿eh? Los pongo sobre aviso, porque realmente es una decisión y ustedes tienen que tener la fuerza de voluntad de aun cuando a los otros no les guste, que ustedes cambien y todo eso, o que estén en paz, aun si tienen problemas, ustedes tienen que seguir confiando y seguir adelante y sabiendo que también esos son ustedes, ¿no?, es esa parte de ustedes que también dice cómo no le vas a contestar, cómo no te vas a pelear, cómo no vas a reaccionar. Pero esto es elegir estar en paz mejor que en vez de tener razón, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, ¿qué importa? Al final gané la discusión, ¿de qué me sirve? Porque igual no soy feliz. Entonces, darme cuenta que todos estamos buscando lo mismo, ¿no?, que es la felicidad, la paz. Dos últimas preguntitas para no robarte más tiempo. ¿Nos puedes recomendar algún libro que te haya influenciado o gustado especialmente? Sí, si usted, bueno, varios si querés. Ah, sí, pues estupendo, mejor varios. Bueno, yo tengo un par de libros que para mí son básicos y además que los van a ayudar a entender un poquito más, pero las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, ahí van a ver las leyes universales y se van a dar cuenta por qué algo tan sencillo como Ho'oponopono puede funcionar. La maestría del amor de Don Miguel Ruiz, básico también, y se van a dar cuenta, lo que él llama el mitote, los cuentos que hacemos, que somos muy buenos artistas, sí, ahí también van a encontrar confirmación. El poder de la hora, Descartoles, ¿no es cierto?, vivir en el presente. O sea, son libros que cuando yo los leí, bueno, el de las siete leyes de Deepak Chopra lo leí antes de encontrar Ho'oponopono, así que después, cuando lo leí después de Ho'oponopono, dije, guau, acá lo tienen, si no me creen, acá lo tienen explicado. ¿Por qué? ¿No? Cobró sentido, ¿no? Sí, y después, pero son libros que los tengo todos subrayados y todo, porque digo, guau, todo lo mismo, estamos todos hablando de lo mismo. Y la buena noticia es que la verdad es una sola, y que, por favor, tenemos que despertar. Eso es verdad, ¿por qué el ser humano se preocupa tanto por el futuro y deja escapar el presente? Sí, porque decimos que le tenemos miedo a la muerte, ¿no?, pero yo creo que le tenemos más miedo a la vida. Por escaparle a la muerte no vivimos, ¿sí? Por escaparle al sentir un dolor no vivimos y nos perdemos sin muchas cosas. Pero otra vez, porque estamos dormidos y no sabemos y no queremos tomar responsabilidad, queremos que los demás cambien. Y la verdad es creer para ver. Si empiezan a creer en ustedes, ¿no?, van a empezar a ver que hay una magia dentro de ustedes. Y ya para terminar, ¿un último titular o mensaje para los oyentes y escuchadoras? Que no tengan miedo de tomar 100% responsabilidad, porque ese realmente es el camino a la felicidad. No hay nadie afuera haciéndoles nada. Y ustedes pueden ser felices ahora. Es la oportunidad. Elijan ser felices. Decidan ser felices. Y estar en paz no importa lo que esté pasando. Es un mensaje estupendo. Desde aquí recordar que cualquier persona puede obtener más información sobre Ho'oponopono entrando en tu web, elcaminomasfacil.com, y allí encontrará gran variedad en recursos tanto de pago como gratuitos. Exacto. Hay muchos recursos gratuitos que realmente, si hay algo de todo esto que resonó, los invito porque ahí tienen videos, audios, escritos y muchas cosas. Inclusive un curso de Ho'oponopono en video gratis y, bueno, en fin, mucha, mucha información. También los invito a suscribirse a mi boletín ahí mismo porque es gratis también y obtienen inmediatamente que se suscriben al boletín, obtienen partes de mis libros y obtienen partes de audios. Entonces inmediatamente ya también tienen más recursos para interiorizarse más en todo esto. Estos días has estado en Madrid, todavía te queda un poquito de tiempo. ¿Cuáles son tus próximos eventos, Mabel? Mira, de acá voy a Serbia, a Croacia e Israel y después, si Dios quiere, se van a cumplir dos meses afuera de mi casa, me vuelvo a mi casa, en Los Ángeles. Descansar un poquito también toca, ¿no? Sí, bueno, descansar, creo que esa palabra no existe en mi diccionario, pero por lo menos es sí estar más en mi casa y espero realmente encontrar el tiempo para terminar otro libro que tengo pendiente, que es Frecuencia Cero y que realmente ya lo debo ese. Así que espero poder sentarme y escribir un poquito ahora cuando estoy en casa. Tener ese tiempo para escribir el libro y acabarlo, ¿no? Exacto, exacto. Genial, Mabel. Ha sido un placer. Ha sido un placer. La oportunidad, ¿eh? Gracias. Ha sido un placer contigo y esperamos que tengamos la oportunidad de tener otras charlas. Sí, cómo no. Aparte yo puedo llamarte desde cualquier parte del mundo, tú me dices y con mucho gusto. Con mucho gusto. Pues desde aquí te deseamos que continúe tu gran éxito, tanto en lo profesional como en lo profesional y lo he dicho, muchísimas gracias por todo, Mabel y hasta pronto. No, gracias, Rafa, y bendiciones para todos. Para ti también. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Chao. Esto es 10 contra 1.